Hola, mi nombre es Víctor Tena y soy estudiante del Máster Universitario de AIDIME en Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad en el Trabajo. Yo he estudiado el grado en Ciencias del Mar aquí en la UCV, complementando las asignaturas de la carrera y todo eso, donde iba sabiendo mucho más del mar, con formación en Patrón de Embarcaciones de Recreo, luego soy instructor de Buceo también. Un poco me viene por la rama familiar, tanto mi madre como mi padre se han dedicado siempre a la biología de organismos marinos. Me han educado así y me ha surgido esa pasión por el mar y por estudiarlo. Supone una de las cosas más importantes de las piezas clave que forman mi vida. Yo, la verdad, sin el mar creo que no hubiese llegado hasta donde estoy. En principio estoy interesado en realizar un doctorado en corales mediterráneos, en este caso, en lo que son gorgonias, me gustaría ver si hay alguna manera de llegar a encontrar algún tipo de técnica de restauración efectiva de estas gorgonias en el medio marino. Estas especies lo que pasa es que por los cambios de temperatura, que es una de las razones por las que peor están, están muriendo y están descendiendo el número de individuos que hay en las poblaciones. Algunos compañeros del IMEDMAR y un doctorando de la Universidad de Actividad Física y de Deporte nos llevaron a Zadar al jacatón de EU Conexus, que en este caso lo que hacemos es trabajar alrededor de un problema, diferentes equipos de trabajo, en este caso los miembros del consorcio de EU Conexus, y trabajábamos alrededor del problema de ciudades de turismo sostenible, buscábamos, eran maneras de llevar ese turismo o esas ciudades costeras a un punto sostenible, intentar reubicarlas para desmasificar las atracciones que en su momento estaban más masificadas. Esa es un poco la idea que llevamos a cabo, al jurado parece que les gustó, era interesante y creo que la ejecutamos bastante bien, y en este puesto nos dieron el tercer lugar por detrás de las universidades de Grecia y la de Lituania.